Estamos con un nuevo video para mi canal Es que como pueden ver estamos aquí con GTA V Les voy a enseñar la forma de encontrar un carro amigos Pero muy excelente, muy padre Y vamos a ver si les gusta Denle su gran like Ya vamos Ustedes preguntarán ¿Por qué te chocaron este carro? Oye, yo les diré que un señor me pegó Pero bueno, es que me pegó unos bastantes en su cara amigos Y ahora lo maté Lo maté muy bien Me convencí a lo mataron Bueno amigos, ya vamos Aquí Llegamos a mi casa Que me desestoy Nomás Cuidado De esta A la venta No lo tengo muy bien ubicado Pero si no lo tengo bien Pero si no lo dejo Que hayan ya Pero si que todavía es la gente la puede rígida No se sientan bien Pero si para ella es la gente la puede rígida No se sientan bien No se sientan bien No se sientan bien amigos Au 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 aquí todavía no me voy nada más estamos de diferentes tipos de tonos con Frank y Luis vamos seguros vamos a ir ahí No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.